Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Al fin llega calor a Santiago. Como siempre, hoy tenemos invitados especiales. Actualmente vamos en camino a buscar a un amigo. Y la gracia de hoy es que íbamos a hacer fotografías de atardecer en el cerro. Pero así como vamos, va a atardecer antes de que lleguemos al cerro y antes de que llegue nuestro amigo. Ya veremos que pasa. ¿Cinemática? ¿Ven? ¿Encontraste un encendedor? La buena acción del día. Lo tenemos. Es que lleguemos antes de que anochezca. ¿La logramos? Ya vamos para allá vos. Voy a guardar la cámara así porque aquí está difícil. Así que, camarita amiga, lo siento, pero te vamos a sacar después. Ahora que estamos en una zona más segura saco la camarita. Llegamos, arrastramos. Ya. ¿Cuál es el reto de hoy? Lady va a sacar fotos de retratos como las que saco yo. Y yo voy a sacar las fotos nocturnas como las que saca Lady. Claro que tengo la grande ventaja de que el sol ya está bajando. Como cuando te quitan el skate y se van sin ti. ¡Me robaste la tabla! ¡Dámela, dámela! Bye. Vamos, flipé. ¿Cuánto falta? Caleta. Muchísimo. A este paso además vamos a llegar arriba. Así que buscaremos un punto intermedio donde hayan bonitos árboles. Donde haremos unas fotitos a personas. Trae tu mascota con correa. Y llévate sus desechos. Llévate mi mierda. Y amarrame. Amarrame como a tus perras francesas, Nemo. Seguimos subiendo. ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Qué herido! Llegamos al spot mágico. No vamos a poder llegar más arriba porque bueno, está atardeciendo como ven ahí. Y tengo muy poco tiempo para hacer las fotos. ¡Maldito Tanti! ¡Alto estabilizador! ¡No! ¡No te vayas! ¡Hala! Y a Tanti, ¿cuál es mi reto para hoy? Sacar lo mejor en el ratato. La idea es que Tanti me guíe para hacer una foto de esta modelo de ahí. Y... ¿Y esta modelo de acá? Mucho mejor. Ya que yo tengo que hacer las fotos, le dejaré la cámara a mi amigo comadreja. Tome, tome. Modo manos libres. Para hacer unas fotos tan buenas como la del Tanti, traje un regalo sorpresa. No, un regalo en realidad. No sé por qué dije regalo. Es bien mío. Mira. Sale mal. Un super reflector. Un 30mm 1.4, perfecto para retratos. Ilumíname. Con conocimiento. Ready. Modelo. Yo, yo me voy a esquiar. Modelo. A tu rincón allá. Allá. Yo creo que me gusta esto porque es un color más o menos menta que va a contrarrestar con su naranja. Tanti, ¿puedes tener el reflector aquí? En esta posición yo creo que se neutraliza bastante la exposición. Para tener bien expuesta tanto a ella como al fondo. Métete así como Homero Simpson. Ay, pero si me le pican los bichitos. Es una modelo a tu terreno. Problemas del primer mundo de una modelo. No sé qué tipo de encuadra haces tú, a mí me gusta el plano medio y el plano americano. Es mi favorito. Plano medio, primero el plano. Depende de... Eso. Un poquito más. Más arriba. Porque quiero que las plantas queden a la altura de tu mirada. ¿Qué? No nos van a ver estas cosas, ¿cierto? Espero que no. Unos 500 aproximadamente. Sí. Y un balance de luz diurna. Con enfoque puntual grande. Con enfoque puntual grande. Lo importante es que la luz siempre llegue en un ángulo de arriba hacia abajo porque así es como llega el sol normalmente. Nunca hay que poner reflector de la cintura para abajo porque va a eliminar esas sombras naturales que hay abajo de la pera. No. Abrazo te con la mano. No. La cintura, no abrazo. No. No. Trato de hacer un contraluz, cosa que salga un poquito del fler del sol aquí. Y esta plantita de aquí para hacer algo de bokeh. Para rellenar el espacio vacío. Que hay que le diga a Ley que se me están irritando las piernas con las plantas. Otra cosa es que estoy exponiendo el más uno. Eso es porque estoy en exposición matricial. Entonces si expongo en cero va a exponer bien el fondo, pero no ella. Entonces lo ideal es exponer el más uno o más dos aproximadamente para que ella salga bien expuesta y no nos importa que se queme el fondo si es el sol. Tampoco importa si se queme la gloria. Veamos qué opina Tanti de mi trabajo. Ven Tanti. Está más gordito así. Ya. Es hermoso. Son iguales. Se puede decir como lo yo para YouTube o no? Lo que sí me gusta más encuadrar a la persona mal centro y no cortarle tanto los brazos. La última que va a aparecer. Ahora. Yo lo que quería en esta foto me gustó mucho. Es encuadrarla en un tercio derecho y arriba. Que ahí está la mirada. Y aparte también hay que enfocarse en el recorte de Instagram. Porque casi todo el material de nosotros va para Instagram. Entonces si cortáis a la modelo aquí o algo, después Insta va a esquiar esto. Entonces mejor siempre dejar mucho aire arriba y mucho aire abajo. Ya. ¿Lo logré? El primer spot logrado. Ahora dejemos que Tanti haga una foto y yo seré su asistente junto con comadreja. Van a ver la comparación. Yo ahora tengo la 6D Mark II con el 51 8. Y es lo único que le este que tengo porque yo soy pobre. Esa es la gran razón. Pero tiene una 6D Mark II, eso no es de pobre. ¿Por qué usas Canon? Me gusta como es el cuerpo en sí. Como que me gusta que sea grande, que tenga estos botones, estas cosas así como... Aparte que tiene, me compré la 6D Mark II porque aparte tiene pantalla abatible. Eso le gana a cualquier Sony la pantalla abatible. Sony es una basura en cuanto a pantallas abatibles. Se gira solo para arriba y para abajo. Pero para vlog es una basura, no te puedes ver. ¿Qué pasó Sony? Tampoco he tenido la oportunidad de probar como un RAW de Sony y uno de Canon como para diferenciar los colores en sí. ¿Ha probado alguna Sony alguna vez? Vamos a convertirla. Es así, la tuya. Ya Tanti, ¿dónde vas a hacer tu foto? La cata la voy a poner acá. Como que la di y se me ocurrió así al tiro. Entonces voy a hacer esa para empezar. No sé ustedes, pero yo siempre recomiendo hacer las fotos al atardecer. Tienes la luz más pareja, más suave y vas a tener un mejor resultado en cuanto a calidad de la fotografía. Y los colores son muy bonitos. Sí, los colores del atardecer son muy bonitos. Obviamente jugando un buen balance blanco. La gracia igual es no quemar tanto el fondo porque como que se arruina mucho la foto. Lo que quiere decir es dejar el sol justo detrás de su cabeza. Un efecto de recorte natural a detrás de ir en la modelo. Subexponer un poco y porque eso es más fácil recuperarlo en edición. Más que la alta luz. Siempre ocupo a dos ocho porque para mí es más nítido. En cambio a uno ocho siempre se puede perder un poco el enfoque. Lo importante es dirigir bien a la modelo. Alguna modelo no tiene tanta experiencia. Entonces tú como fotógrafo tienes ese deber de enseñar. Porque por ejemplo a mí siempre me gusta que cuando hago así es que la modelo con la cara. Entonces siento que marca mucho más estas facciones de acá. Son muy bonitas. Me agarré. ¿Estás listo? Otro spot, sí. Entonces quiero sacar con la foto ahí. Nice. Ahora las van a ver. Y se va po. Las dejas ahí y se va. Me voy, chao. Ahí se las dejo. Tanti ya le dio el signo de aprobación a mi fotografía. Y ya está atardeciendo demasiado. Así que vamos a hacer las últimas fotos. Justo después de que baja el sol está la maravillosa hora azul. Ni tan cálida ni tan fría. Es un punto exacto. Es como si estuvieras aldeano a un lado con un poco cálido eso. Ya. Ahora vamos a ir a un nuevo spot para que Tanti haga sus fotografías nocturnas. Pero no sin antes apreciar ese horizonte. ¡Edi, chúbalo! Seguiremos bajando y creo que no se ve nada para allá. Está demasiado oscuro. Así que nos vemos abajo y vamos a hacer la ya muy esperada preguntas y respuestas con Tanti. ¡Nos vemos! Ya estamos aquí y vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas con Tanti. Rodrigo Aú pregunta, ¿cuándo haces un workshop de fotografía nocturna? Ya se lo perdieron, güey. Se va a llenar del Tanti este fin de semana. La verdad he estado con mucha pega, mucho estudio. Se vienen más workshops nocturnos. Pablo Click. ¿Me recomiendan cambiarme de APS-C a full frame? ¿Qué es? Y es más mejor. Depende. Todo depende de sí. Yo me cambié de full frame a APS-C porque quiero hacer más videos y es una inversión menos. En cambio, si haces más fotografía, cualquier full frame te va a dar unos resultados mucho mejores. Y además, si eres un buen fotógrafo, puedes hacerme unas fotos con un celular. Como frase de Lambo. Mentira. Yo partí con la T1i y ahora tengo la 6D Mark II. Para mí, lo único que he cambiado, lo único, así como a simple vista, es que veo más. Una APS-C con 50 mililitros, que es la única lente que he ocupado en toda mi vida. Puedo ver esto en APS-C y en full frame puedo ver esto. Se traduce en que puedes acercarte más a la persona y logras menor profundidad de campo. Parentela Producciones pregunta ¿Qué tal tu Sigma 16mm 1.4 en la A6300? Bueno, tengo la A6500, que es casi lo mismo, pero... ¡Papá, Sigmano! Creo que es el mejor lente que han hecho hasta ahora para las APS-C de Sony. Mucho más liviano con lentes full frame. Tiene una profundidad de campo muy buena, buenos colores, es muy luminoso, sirve para todo. Duart-X. Duart-X. ¿Qué cámara tienes? No soy disparativo para mí. Yo tengo una Sony A6500. ¿Tú tienes una? Duart-X. Sí, de Mark II, de Canon. Ja. Claui-GNC. ¿Qué cámara tienes? Ya lo dije. Estoy pensando en cambiar más Sony. Mmmmmmmmmmmmmmmmm. Aguante Sony. Y dice las ventajas y desventajas de Sony. Te recomiendo ver todos los videos anteriores que hemos realizado y sale claramente todas las ventajas y desventajas de Sony. ¿Por qué el Tanti y el Nemo tienen que estar tan ricos según el Slim & Vals? Miembros, miembros del EPO. Que son miembros. Eddy, ¿cuál fue tu primer tatuaje? Es una calavera con alas de murciélago, sabría ver un poco negro. Aguante tanto. ¿Algún consejo para los aficionados que estamos recién comenzando a educarnos en la fotografía? Sigan así. Yo creo que es súper divertido hacer tu propia crew. Salir a recorrer las calles, hacer todo tipo de fotografías con diferentes amigos que hagan diferentes estilos de fotografía. Grabar mucho equipo, educarte vía YouTube, donde sea, de nuevo equipamiento. Yo digo que salir con harta gente, ver muchas fotos y sacar muchas cosas. O sea, el más importante es editar mucho. Porque para mí, más que tener una buena cámara o un buen lente, es la edición. Porque si tu edición es como mea penca, como que tus fotos son nada. Aunque sea la mea foto, pero tu edición va a ser una mierda como que no va a eso. Para mí es mejor un buen edito. Un buen edito. Un buen edito. Lo ideal es que trates de relacionarte harto con distintos fotógrafos, aunque sean no de tu gusto. Porque al hablar con ellos, y al interactuar con gente con una visión distinta, la retroalimentación es súper, pero positiva. Es más mejor. Y cada uno tiene su lado de ver las fotos. ¿Te parece que el próximo reto sea tres fotógrafos y una copa? Va, tres fotógrafos y una modelo. ¿Por qué una copa? No sé. Hernando pregunta, ¿qué intentan recordar en sus fotos? ¿En qué arriba? A mí me gusta hacer sentir feliz a la persona que estoy fotografiando. Algo que me pone muy contenta es que cuando termino la sesión y envío las fotos, la persona a la que le hice fotos la ponga de perfil y me diga que linda me veo. Sube la autoestima a la persona. En verdad, yo creo que realmente es como significativo. O sea, en mi fotografía ya estricto, es como reflejar algo de mi visión, mi estilo de vida. Cuando hago retratos, ella va por ese lado de hacer sentir a la persona cool. Como sacarlo acá de esa persona y que se sienta como empoderada, como dicen algunos. Joe Spinoza, si dos fotógrafos son amigos, son camaradas. ¿Camaradas? ¿Camaradas? No lo entendiste. ¿Dónde es eso? ¿Camaradas? Matías pregunta, ¿sale colaboración? No. Deberíamos salir todos. Yo digo que el Mati vuelva a YouTube. Sí, yo también creo que el Mati vuelva a YouTube. Con menos ropa. Mati, Mati vuelve. Arresto. Nomar PH, ¿cuánto tiempo llevas con el pelo largo? Lo negro, como dos meses. Hace algo con fotomontaje. ¿Es una pregunta o una orden? Pedimos preguntas, ¿qué les pasa? Terminamos la sección de preguntas que estuvo muy, 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 muy verga hoy. Pero tú no te salvas, tenemos que hacer la parte tuya. Y ahora, fotografía nocturna de Tanti. Vamos a ver. Vamos. Ya Tanti, el momento ha llegado. ¿Tienes algún spot visto? Sí. ¿Cuál es el plan? Si es que hay algún plan. Voy a improvisar, o sea siempre lo improviso. Entonces, como que examino un mal lugar y de ahí me pongo a copiar. Nada, la tengo. ¿La tienes? Veámosla. Ya. Ahora sí, ¿tienes la foto? Sí. No sé por qué he echado así todo el día. Que me cago. ¿Tienes la foto? Sí. Muéstrala. ¡Pum! Alta magia, perro. Alta magia. ¿Pasó o no pasó el test de fotos nocturnas? Pasó. Ahora mientras no lo haga mierda en la edición, pasa. ¿Ustedes evaluarán ya si nuestro amigo pasó la prueba o si yo pasé la prueba de hacer fotos de día? Les digo que pongan en los comentarios... Les digo que pongan en los comentarios quién hizo el mejor trabajo de los dos. Si el Eddy sacó mejores fotos de día, pongan Eddy. Si yo saqué mejores fotos de noche, pongan Dante. Una vez así. Dejen su comentario, su like, opinen sobre qué les pareció esto. Y también sobre qué les gustaría ver en el próximo video. ¿Algo que agregar? Síganme en Instagram. Si quieren hacer unas paulosas fotos como las que él realiza, síganlo en Instagram y asistan a su bolcha. Recomendado. Adiós. Ya. Bonoli no era nada para este hombre, así que vamos a retarlo a hacer un Hell Flip. Hell Flip. Ya, para mí lo lió. 100% real. No fake. No fake.